Nuestro compromiso es proteger nuestra isla, estar presentes cuando más nos necesitan. Nuestro compromiso está con nuestros vecinos, amigos y familiares. Poder servirles con prontitud y regalarles esperanza en momentos de incertidumbre. Nuestro compromiso está con los más indefensos. Somos madres, padres y amigos cerca de tu comunidad. Guardia Nacional, siempre presente.